Si sueñas con una tortilla y queso, ¿estás teniendo una pesadilla? Ah, quesadilla, ok. Ya vas, pues aquí te espero mi Facu. Órale pues, besos. Yo sé que estás ansioso porque la temporada empiece. Pero antes, aquí está una muy refinada selección de mis momentos favoritos. Adelante. Las opiniones expresadas por los supuestos expertos invitados son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Daniel Sosa ni de la producción de este programón. Se abordarán temas y cuestiones de interés público con la única condición de no reírse. Dice. Es que me sorprende la duda que hay en el mundo. ¿Qué es más resistente a un golpe? ¿Una mesa de puro mármol? ¿O la cabeza de la mamá de Bárbara de Regil? No es que podríamos pasar horas debatiendo sobre este tema. Es que la cabeza de la mamá de Bárbara de Regil es un tema. Es un tema que ha dado la vuelta al mundo y que... No, y le dio vueltas a ella, ¿no? Para la gente que no sabe, podríamos empezar desde el inicio. El mármol. El mármol es una piedra, es una piedra pesada, es una piedra cara como esta cena el día de hoy. Es una piedra que solo se obtiene de un monte allá en Italia. Y es pesada, ahora, ¿es igual de pesada que la Bárbara de Regil o es menos pesada que Bárbara de Regil? Si estamos hablando en kilos, es más pesada el mármol. Si estamos hablando de personalidad, es más pesada Bárbara de Regil. Pero está bien, está bien. Digo, el hecho de que alguien sea pesado en cualquiera de los ámbitos no quiere decir que esté mal. No, 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 no. Nos metamos en el tema de la gordofobia. No, no, no. Ni de la personalidad. Ni de la personalidad. Entonces, a todo esto, ¿creen que la cabeza de la mamá de Bárbara de Regil sí se ha... Soportó. Soportó un golpe. No, soportó mal, Bárbara. ¿Podrás, le dijo? No sé. Podrás. ¿Y la cabeza de la mamá de Regil? La señora, después de este gran momento, porque Bárbara creyó que era un símbolo de amor, hacerle así a su mamá. Igual ella es en su trío. Muy cabernita. Sí, justo. Tal vez en el gimnasio así es. Así es el cabernita. ¿Haces eso tú cuando corres? Yo no tanto. ¿Cuando te corres? Sí. Ahí sí doy cabezazos, fíjate. Cuando me corro sí doy cabezazos. Es que da un tirón, ¿no? Da un tirón. Si hay dibujantes que hacen cartones, ¿también les dan 20 pesos por el kilo? 20 pesos se refiere a 20 monedas nacionales. Sí, sí, sí. No como kilo, libra y 20 de esas. O pesos de kilo de cartón. Ajá. Porque 20 kilos de cartón es un chingo, ¿no? Pues 20 kilos. Pero es, o sea, me refiero bastante voluminoso. Sí. No, mucha tinta aparte. No, no, no. Ahora, si tú tuvieras que vender ese cartón por un canal, ¿sería el Cartón Network? Podría ser. Yo siento que... Una red, ¿no? Una red. No, si fuera red, esa es otra. Ok. Una red de trata de cartón. Exacto. Una red de trata de cartón, eso está cabrón. Ya es más fuerte. Sí, sí. Sí, está corrugado. Es cuando haces negocios bajo el agua, ¿no? Se moja. Se moja, ah, claro. Se moja el cartón, entonces ya. Ya no, ya no funciona. ¿Cuál es tu cartón? Sobre, es el único negocio legal que el negocio tiene que hacer sobre el agua. Exactamente. Sobre el agua. Claro, un negocio, no se podría decir turbio porque entonces se deshace el negocio. Exacto, exacto. Entonces, en conclusión, el único negocio que se tiene que hacer sobre el agua. ¿Por qué Goku, entre más güero, más poderoso? Pregunta Tenoch Huerta. Pues. Que no solo Goku. De hecho, todos. El único que no es poderoso es Krillin. Porque él no tiene con qué ponerse güero. Ahora, no sabemos. Que tal que está ahí güero de ajá. No sabemos. Ahora, podríamos decir que Dragon Ball Z es una serie clasista. Sí, sí, sí. Claramente, no, bueno, o sea, la pelea interespecies, yo creo que eso es bastante claro. Llega Cell, llega Freezer, llega gente de otro planeta e inmediatamente es oprimida, vencida por Goku. Veguete, tus amigos. Y Goku solo puede combatir realmente con ellos mientras más güero seas. Es que Goku sabe. Goku sabe que estos pelos negros no te van a tener. Si nos hubiera pedido la Genki Dama moreno, dirías de Goku, me estás robando la Genki, dime. ¿De quién era? Cámara, ya se la sabe, levante las manos. Pero nos pidió amablemente porque ya era güero, decía de, le suplico que en casa levanten las manos. ¿Qué razón? Goku se va haciendo más güero, entonces tiene más poder. De más poder. Hasta que ya se hace candidato a morena, entonces ya ahora sí. Es el máximo poder de Goku. Cuando empieces a hablar así, les pido la Genki Dama, es de ahí ya cuando el Genki Dama está en su máximo poder. Es de bienestar. Es el de la Genki Dama del bienestar, es correcto. Yo creo que sí, yo creo que sí, entre más güero es más poderoso, nuestro querido Huerta, el señor Huerta. Ahí está, señor Huerta, se le aclaró su duda ahora sí, ¿no? Se le aclaró su duda. Se le aclaró. Sí se pudo aclarar. No se burle. No, no se burla. No, no se burla, hermano. Te lo doy, por fin, pudo tomar claridad. Se le arrojó luz a esa oscuridad. Ay, Dios, qué bueno que tenemos esta oportunidad. Por fin, por fin. Yo sé que tienes muchas preguntas favoritas de cosas serias. Puede ser del programa 1, o del 5, o del 8. Es por eso que te exhorto y te invito a que armes tu programa ideal. Así es. Mándanos cuáles son tus cuatro preguntas favoritas del programa que quieras, del programa de la temporada que sea, no importa. Mándalos y mi grupo, mi de expertos que tengo aquí a mi derecha, va a ver cuáles son los mejores programas que armaron y vamos a subir el programa que arme usted que está viendo esto. Está seleccionado claramente. Y así tendrás el título de Armador Oficial de Programas de Cosa Seria. Igual ya está un regalo tomando. ¿Se puede mandar un regalo? Sí. Vemos.